Es un proyecto de promoción que apuesta a más educación, es decir, que acompaña a jóvenes y adultos en carreras de nivel terciario o también en casos, en algunos casos, en talleres que puedan otorgarle algún otro conocimiento como para salida laboral. Este proyecto nace en el año 2010, nace a consecuencia de un trabajo de promoción que había comenzado allá en 1995, o sea que el mérito es de muchos años de trabajo, de un trabajo continuo y, bueno, y de continuas propuestas y estudios de cómo era mejor llegar a lo que se llegó, al proyecto Superarse. Acompaña, como te dije, a chicos que han terminado los estudios secundarios y, bueno, y tenemos una gran felicidad porque estamos transitando el noveno año y tenemos muchos ya que han finalizado sus estudios. Y, bueno, y gracias a quienes nosotros o Cáritas Parroquial puede realizar este proyecto es gracias a los padrinos, porque en realidad lo que se convierte en Cáritas es en la administradora del dinero que ellos acercan y que luego es distribuido entre los distintos estudiantes. Bueno, actualmente, ¿cuántos son los estudiantes que están bajo este proyecto? Mira, nosotros tenemos como costumbre, desde que se inició el proyecto allá en el 2010, es en entregar dos informes anuales a los padrinos. O sea, que ellos son notificados de cuántos beneficiarios hay en ese momento en el proyecto, de la historia académica, también los ponemos en conocimiento de algunas reformas que hacemos o cambios que uno va viendo sobre la marcha, ¿cierto?, que son mejores de hacer dentro del proyecto, de lo que apunta. Y en este último informe nosotros les notificábamos que habían pasado por el proyecto 39 personas. Ya son 40, porque en estos días se ingresó una alumna del Instituto Superior del Profesorado de acá de San Carlos Centro, que ya teníamos previsto. También ahí informábamos que había 12 de esas 39 personas que habían finalizado sus estudios y en estos momentos ya son 13, porque en estos días también tuvimos la alegría de que se recibió una estudiante profesorada de Historia en la UNL. Y bueno, un logro más. Lo sentimos todo como que, bueno, que todos nos recibimos juntos con el estudiante. Y bueno, y en este momento que están cursando, o sea, que son beneficiarios activos, son 13 alumnos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos o por ahí las características que tienen que rendir los alumnos, los estudiantes que por ahí quieren estar formando parte de este proyecto, recibir la ayuda de este proyecto por parte de Cáritas? Sí, ¿qué tal? Mira, en realidad no es que hay requisitos. Como decía Marta, este proyecto se inició para aquellos chicos que terminaban en el nivel superior, en el nivel secundario, perdón, y querían estudiar alguna carrera de nivel superior. Con el transcurso de los años y la puesta en marcha, digamos, del proyecto, nos dimos cuenta que más allá de los jóvenes, también había gente adulta que en su momento, digamos, no había podido hacer los estudios y que ahora sí podría empezarlos. Entonces, bueno, el requisito no es, no hay un requisito, digamos, fijo o estable. Sí, por ahí coordinamos con las escuelas secundarias, por ahí ya nos apuntalan algunos chicos que por ahí serían los beneficiarios de este proyecto, y también la gente se entera por ahí del boca en boca que está en funcionamiento este proyecto y que habría que apuntalar o tener en cuenta a una determinada persona, ya te digo, ya sea un joven que termina el nivel secundario como alguna persona que quiere iniciar estudios, carreras universitarias, o como también decía Marta, lo explicaba, algunos cursos que tienen salida laboral.